Las novedades sociales que siempre marcan también agenda y por eso estamos en este momento con Facu Medina. Desde Plaza de Mayo, Facu, vamos con Placa Roja, dale. No vamos con Placa Roja. Se celebra la marcha del orgullo gay. Facu Medina, te estoy viendo y no sos el de pluma, tú estás a la izquierda, a la derecha el de pluma. No sé si me escuchás, ahí te veo, ahí está. Acá estamos, ¿cómo va, Gusto? ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? ¿Cómo andas? Qué bien te quedas a Plaza, eh. Bien, bien, acá. Hola. En la marcha del orgullo gay, en Plaza de Mayo. ¿Cómo se está viviendo la marcha? Hasta el momento creo que es maravilloso. ¿Se lo transpira eso? ¿El metal ese? Un poco, un poco, un poco. ¿Cuánto te llevó la producción? ¿Tuviste mucho con él? Un poquito. Un poquito. ¿Ya lo tenías pensado? Se venía la marcha y ya te ibas a poner esto. Lo tenías pensado desde el año pasado. Desde el año pasado. Todo un año preparando el disfraz. Qué producción. Claro, claro, más que nada. Te podemos dar una vueltita, una... Mirá, Augusto, en estos momentos de fila... ¿Cómo es tu nombre? Adrián. Adrián, Adrián. En estos momentos muestra las plumas de Azuraño. Bueno. Tremendo, tremendo el usuario. Yo creo que usted es periodista del Canal Crónica. ¿De Canal Crónica? ¿Acá en Argentina? Sí. Sí, ¿puedo hacer eso? Yo soy chileno, pero vivo en Nueva Zelanda hace más de 20 años. ¿Se celebra la marcha mucho hoy en Nueva Zelanda? A ver, Facu... Sí, sí, me interesa, pero estamos con el tema de la marcha del orgullo. ¿Sabés por qué? Sí, decime. Porque hay un gobierno totalmente homofóbico. Decime. Facu, a ver, vamos a buscar gente... Hay un gobierno totalmente homofóbico, el gobierno chileno. Sí. Que tenga... Quiero ver disfraces, gente que esté tejando la marcha. Sí, claro. Ahí va alguien con... ¿Cómo se cree? De color la débil, está vestida. Sí, claro. Muchacho, ¿qué sería tu traje? Tipo maléfica, claro. Disfraz, obviamente, de maléfica. 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 Sí. No a la homofobia, no a la discriminación. Aceptar todo en el ambiente laboral, el ambiente familiar. ¿Vos de qué trabajas? Yo trabajo en seguridad privada. Mirá, ¿sos vigilador privado? Exacto, así es. ¿Saben que estás acá, tus compañeros vigiladores? No saben, hoy se van a enterar. A ver, a ver si no es uno de acá de los chicos de crónica que están acá arriba porque está maquillado. Me muero, ¿eh? A ver, dejándome ver. Lo que hace felicidad, a ellos por lo menos, pobre. ¿Vos crees que trabajas en crónica de seguridad? No, no, no. No, no, no. No, no es. Mandales un beso que te ven, están mirando. Un beso a todos mis compañeros. Los quiero. El vigilador privado, ¿eh? Hola, mi amor. ¿Todo bien? Chocan. Todo bien, todo bien. ¿Festejando, celebrando? Celebrando, sí. ¿Por qué se celebra la marcha? ¿Qué significa esta marcha? La igualdad, de derechos de género, basta de discriminación. ¿Hace falta ser gay para abrir la marcha o uno... No sé, quería acompañar a un amigo. Está bien, pero igual acompañando y festejando. Sí, sí. Bueno, gracias, chicas. Ahí pasa, Augusto. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente, ¿eh? Muchísima gente, Augusto. Quiero... Ya se... Me gusta porque en esto de la libertad que plantean y igualdad de género, siempre es mucho de mostrar cuerpo, ¿no? En esta fiesta. Veo muchos tipos en torso, muchas mujeres también con poca ropa. Me gustaría saber por qué esa lógica también. Sí. Los osos. Los osos. ¿No? Mirá, nos encontramos con los osos. ¿Cómo andan los osos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo tranquilo. Acá disfrutando de nuestro día. ¿Cómo se celebra esto? Y... Oso brasileño. Súper. Hoy es un día especial para nosotros y nos vamos a festejar a full. Mirá lo que me dicen. Oso brasileño. Oso brasileño. Hay osos en Brasil también. Muy amor por Buenos Aires. Amo. Las personas mucho receptivas, amorosas. Amor, amor. Amo Buenos Aires. Gracias, gracias por todo. Por todo. Los osos son más lindos. Los osos son más lindos. Los osos argentinos o los osos brasileños? ¿Cuál te gusta más? Me da menos. Los osos argentinos son muy lindos. Muy bellos, muy bellos todos. ¿Quién es más lindos, Pelé o Maradona? Pelé. Flamengo, Flamengo. River Play. No, Flamengo. River Play. Bueno, se armó la polémica futbolística Flamengo y River Play en los osos. Seguimos, eh. A ver. A ver. Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien. Todo bien. ¿De dónde venís? Villa Crespo. ¿Villa Crespo? ¿Acá nomás? ¿Acárquita? ¿Algún disfraz especial? No, lo que se vino. ¿Qué tiene que ver un poco con eso, no? Ser libre y ponerse lo que uno quiera. Exacto, exacto, exacto. ¿Qué significa esta marcha? ¿Qué puede cambiar a partir de mañana, a partir de cada vez que se hace una marcha de estas? No, estas marchas, para mí, desde mi punto de vista, es como libertad. Libertad. ¿Quién sos vos realmente? Por ahí tenés prejuicios en todo lugar, pero es para liberarse quién uno realmente es. Para liberarse, muy bien. Bueno, muchas gracias. 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 ¿Qué tal, gente, Augusto? ¿Cómo andan, chicos? ¿Ustedes? ¿Todo bien? ¿Me escuchan ustedes? ¿Bien? ¿Y vos? No me habrá dejado brillito, ¿no? Ustedes de Costa Rica. Brasil. Brasil, Costa Rica, estamos de todos lados. ¿Todo bien? ¿Cómo están pasando? Todo ótimo, maraviloso. Todo maraviloso. ¿Ustedes? Muy buena celebración aquí en Buenos Aires. Mucha gente. ¿Es la primera vez que lo viven en Buenos Aires? Sí, es la primera. ¿En Costa Rica hay? Sí, claro. Pero acá es gigante. ¿Viene Bolsonaro? No, no, muy tomado. Wow. Gracias. Ah, en Bolsonaro imaginemos que no dejaría, ¿no? Una marcha de este estilo. Se debe estar celebrando en Brasil también la marcha del orgullo gay. De todo, ¿eh? Ahí están, Augusto. Buenísimo. Te cuento, ahí están para comprar. ¿Qué se compra? Hay para comer. Amigos, ¿quieres sacar una foto conmigo? ¿Me quieres sacar una foto? Espera que terminemos, dale. Vamos a hacer una foto con el amigo brasileño. Sí, sí. Ahí está. Sí. Sí. ¿Se vive en Brasil también la marcha? Sí, sí. La marcha de Rio de Janeiro en São Paulo. Yo soy de Rio de Janeiro. ¿Y Bolsonaro? ¿Qué onda? Muy fraco, muy fraco. Muy fraco. ¿Vendría Bolsonaro a la marcha? El hijo de Bolsonaro... Sí, permítese. Los gays son poderosos en Brasil. ¿El hijo de Bolsonaro puede venir a la marcha? No. El hijo de Bolsonaro. El hijo de Bolsonaro viene aquí. 2020, vos me convidálo. El hijo de Bolsonaro. Él mata a gays. No, no. El hijo de Bolsonaro. Él mata a Bolsonaro. Claro, no, no. El hijo de Bolsonaro ya lo vimos, Augusto, que lo atacó un poco al hijo de Alberto, ¿no? Chicos, Gonzalo, Gonzalo, Flor. ¿Cómo le va? ¿Van ahí en apoyo? ¿Pueden dar el programa a la plaza o no? Día bueno, sí. Día bueno. Podríamos pasar, ¿no? A apoyar. Tienen que venir. Vos no estás disfrazado. Hay una muy buena... Está de rescate. Buenos Aires se ha convertido de alguna manera en una meca regional de esto. Precisamente por la tolerancia, ¿no? Sí, fuimos peoneros también en la región con el matrimonio igualitario. Claro. Siempre en legislaciones de igualdad. Argentina fue pionero. Escuchame, me decías que se venden cosas. ¿Qué tipo de cosas se venden? ¿Te referías a comida? ¿Te referías a juguetes sexuales? Sí, mirá. Hay comida. Hay comida. Hay billú. Se venden, mirá, ropa. Vamos a recorrer un poquito los locales. Vení por... Los locales. Los stands, ¿viste? Los puestos. Porque venden de todo. Si uno quiere... Si uno no vino vestido, mirá, para la ocasión, acá puede encontrar de todo para vestirse. Mirá, la bandera, por supuesto. Mirá, mirá, es... No, siempre es infaltable. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Hay unas disfraces espectaculares. ¿Cuánto vale la bandera? No, la bandera esta no se vende. ¿Pusan ese puesto? ¿Esto cuánto valen? Esta te sale 4.50. ¿A gusto? A ver. Mirá, Augusto. A ver si te gusta. Mostrame. 4.50, mirá. No sé si es tu talle. Apa. ¿Qué es? ¿Una zumba eso? ¿Qué es eso? Tiene un sobre. Es un slip con un sobre. Y es como... Es que es un S, pero tenés varios talles. Pero es un slip, digo, un calzocillo. Exacto. Tenés de varios talles, Augusto, varios colores. Vienen reforzados algunos. Tenés de todo, mirá. Con la banderita. ¿Cuánto valen las medias? 150. 150 las medias. Mirá. Acá tenés Mazzunga. Sí, estamos en vivo. Estamos festejando el triunfo de Cristina. Sí, va. Y de Alberto. Perdón, se me acabó. Estamos contentos. Sí. ¿Cómo se celebra hoy? ¿Qué se festeja hoy? El Día del Orgullo. Está bien, pero ¿qué significa? La 28ª marcha. Me mostrás, me mostrás. Impulsada por Fauretche y Sigliuti. Facu. ¿Qué significa venir? Y después de tanta represión al distinto, al diverso, se ganan derechos. Muchas gracias. De nada. Decime, Augusto. ¿Por qué Augusto no es? Facu, me mostré. Quiero mostrar ropa interior. Quiero ver ropa interior para hombre. Decime, Augusto. Para hombre y para mujer. Quiero ver ropa interior. Mirá. Ahí ve uno ya que Venturino, ahí Venturino me dijo. Hola chicos, ¿cómo andás? Acá me mandó por WhatsApp que te lo reserves. ¿Cuánto vale esto? Recordemos que es 1.500 porque es para natación. Vamos Venturino. Esto no es calzoncillo, es para natación. Son zungas para natación. Mirá, Augusto, así te queda. Ah. Así te quedaría. Yo me la banco con eso, te digo. Yo me la banco, no tengo problema, ¿eh? Yo me la banco. Yo me la banco con el equipo logo natación para poder salir a competir afuera, así que... Nuestro conductor, Augusto, dice que se banca una, que usaría una. Pero es flaquito, para él le puede quedar. Mirá, hay atalén que se quiera, así que no hay problema. Bueno, tiene más, ¿no? La primera que te la pone y después va para allá. Escuchame, todo es muy lindo. Y para las mujeres, ¿qué hay? Después no querés usar más. Bueno, mirá. Hay de todo, mirá. Acá también hay libros, por supuesto, es un día también de... No, no queremos literatura, Pacu. ...de mucha conciencia, ¿no? Porque acá también... No, no queremos, no, no, no. A ver, esto, Augusto... No queremos literatura, Pacu. No, pero esto... Queremos, queremos ver, queremos ver el color. Lo que pasa acá también es el debate, Augusto. Esto es una marcha política, ¿sí? Sí, obvio. Acá es una marcha de... Acá hay una tensión por los derechos. Por supuesto. Acá hay discusión de derechos, de espacios. Pacu. ¿Qué significa el cartelito? ¿Cómo? ¿Cartelito qué significa, si quiere decir? Dice, agradezcan que pedimos igualdad y no venganza. ¿Qué significa que vengas en pechos, sin nada arriba? Significa que mi cuerpo es política. Y con él puedo hacer lo que quiero. ¿No te molesta la mirada del otro? Digo, me imagino que debes enfrentar eso, ¿no? La mirada del otro, cómo te califican, cómo te ven. Te imaginarás que no podría salir todos los días en pecho por la calle. Así que aprovecho el día de la comunidad LGTBQ+, para hacerlo. Porque acá me siento a libertad. ¿Qué significa la marcha esta? ¿Qué tiene de importante para la gente? Tiene de importancia que hay muchas luchas detrás. Y venimos acá a alzar la voz y decir cuáles son. Y luchar por nuestros derechos. Porque lamentablemente tenemos que salir a luchar por nuestros derechos. Muchas gracias. Paco, busca ropa, Augusto. Muy bien, dale. Mirá, acá hay remeras más adelante. Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Son remeras de chicas, esta de chico o de Unisex? Unisex. Ah, Unisex, mirá donde vengo a preguntar, ¿no? ¿Cuánto vale? Estas son 150 pesos. Me parece... Bueno, 150, Augusto. ¿Las medias? La forma de medir. 500. 500 mangos a la medias. Claro, esas son nuestras medias oficiales. Nosotros somos el primer equipo de rugby de diversidad sexual de América Latina. Ah, mirá vos, no lo sabía. Acá lo vi con la camiseta. Mirá, Augusto. El primer equipo de rugby homosexual de América Latina, ¿sí? LGBT. ¿Y a dónde compiten? Nosotros en el torneo empresarial de la urba. Un torneo oficial. ¿El gay es discriminado en los equipos de rugby tradicionales, digamos? La sociedad es un mejor. Hay discriminación en todos los lugares. Unos más, otros menos. Pero la lógica, al ser heteronormada, discrimina automáticamente. Hay sutilezas, hay matices. Bueno, ¿todo bien para hoy? Entonces, ¿cómo se festeja esto? Un hermoso día. Esperamos que... Nos estamos acercando a 10 de diciembre, así que esperamos que... Con esperanza. Al menos tenemos que tener, ¿no? Gracias, muchachos. Gracias. Bueno, muy bien. Buenísima, Aida. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Me encanta, me encanta que hay mucha diversidad, hay alegría. Por supuesto que siempre... Está buenísima, Augusto. Ya la marcha tiene simbólicamente un claro mensaje. Que yo creo que las nuevas generaciones ya lo tenemos incorporado. Me parece que es un derecho que para la inmensa mayoría ya no es como hace tiempo atrás, donde la homosexualidad se veía mal. O se entendía, como algunos han expresado alguna vez, algunos conductores de televisión muy reconocidos que era para tratarse. Yo creo que estamos muy evolucionados en ese aspecto. Por eso me permito divertirme en lo que para ellos es una fiesta. Me meto en esa fiesta, con esa lógica. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. ¿El moñito ahí clavaste? ¿Cómo? ¿El moñito ahí clavaste? Muy bueno, está lindo. Está lindo con el estilo. Un saludo. ¿Me están filmando ya? Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo, pero el camarero va a estar mirando patroa. Estamos en vivo. Excelente. Un saludo a Anabella Ascar, a mi familia, a todos. ¿A Anabella? A Anabella. Un saludo a Anabella Ascar. Vamos a mandar un saludo a Anabella, entonces. Un saludo a Anabella. Gracias. Mirá, Augusto, te quiero mostrar. Este es el colectivo que después va a desfilar. La Carrosa, La Carrosa. Por lo que es Avenida de Mayo, ¿sí? La Carrosa, ¿sí? Esta es La Carrosa, ¿no? Sí, La Carrosa. ¿Le vas a subir? Sí, obvio, vamos a subir. La están pasando genial acá. Está bueno. Está buenísimo, mucha gente, mucha gente celebrando, el orgullo. ¿Qué se celebra hoy? El orgullo. El orgullo de ser lo que uno es y de celebrar, más que nada. De nuestros derechos. Logramos muchos más derechos ahora, así que estamos orgullosos. Y por muchos más, ¿sí? Porque a la sociedad les falta mucho. Todavía vivimos en una sociedad muy machista todavía. Eso te iba a decir, porque se ha avanzado bastante, ¿no? Se ha avanzado bastante. Pero falta mucho todavía. Falta mucho. Logramos derechos, pero la sociedad en sí es todavía muy machista, ¿sí? Tratemos de lograr más inclusión, de respeto, ¿sí? Pero bien, gracias. Mirá, Gusto, acá tenemos locales, ¿sí? Pacu, ¿qué se está vendiendo en cuanto a comida? Acá hay remeritas para chicas. ¿Perdón? ¿Qué se está vendiendo respecto a comida? ¿Perdón? ¿Hay choripanes? ¿Qué es lo que se vende? Mirá, comida, sí. Vimos varios puestos de comida vegana, por supuesto. Están los puestos de choripati y coca, también, los tradicionales. Vamos a meternos por acá. A ver qué encontramos en este pacificito. Pacu, muchas chicas, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pacu, bueno, a ver, hacemos esta nota. Con mucha alegría y pasión, sí. Estamos muy felices de estar acá. ¿Qué significa la marcha del orgullo de Parabón? Respeto. Te maté con la pregunta. Nos podemos juntar y ser nosotros sin miedo a ser juzgados. Muchas gracias. Pacu, en instantes vuelvo contigo. Tengo que hacer unos temas aquí en piso con mis invitados. Dale. Y en momentos volvemos a ir desde Plaza de Mayo. Gracias, Pacu.